Justicia, género y violencia se difundió en Máquerá. Dictado por la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Derechos Humanos en la provincia de Loja y con la coordinación del municipio de Máquerá, a través de su alcalde, doctor Alfredo Zucquilanda, se realizó en primera instancia la reunión del Comité Intersectorial, que lo integra en Salud, Educación, Consejo y Junta Cantonal de Derechos, la Red de Mujeres y otras organizaciones sociales de Máquerá, a fin de fortalecer el trabajo en materia de respuesta y procedimiento según la ley, para enfrentar los índices altos de violencia en la provincia. Hemos generado espacios de interacción con el GAD municipal, a quien agradecemos profundamente por esa voluntad política acompañada de sensibilidad, para precisamente a través de una mesa técnica poder tratar temas de vulneración de derechos, a fin de que la institucionalidad del Estado se active y podamos en el menor tiempo posible restituir estos derechos vulnerados. Otro de nuestros compromisos ha sido también formarnos, establecer un proceso de formación de formadores sustentable, sostenible, a fin de que todos y todas estemos preparados en poder afianzar este plan local de protección, de prevención y erradicación de violencias que lo vamos a trabajar conjuntamente con el GAD y con el apoyo de la institucionalidad del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil. Y finalmente se brindó un taller sobre justicia, género y violencia dirigido a nuestros estudiantes de la ciudad.